¡Diablo, qué peligro! ¿Peligro de qué, diablo? ¿No te dio susto? ¿De qué? Pues, mío, tú estabas dos horas estoqueado frente al capitolio por dos horas. Muchacho, yo me moriría del miedo porque de repente tú miras para allá y pueden salir las recuepillos que acaban de entrar ahora ahí en enero. Y como te ven solo, desvalido y abandonado, te pudieron haber dado un tumbe. No empiece, no empiece. El tumbe te lo van a dar ahora cuando llegue abril y tengas que pagar las contribuciones y el income tax. O cuando te aumenten el I.U. O cuando tengas que pagar 32 chavos más por galón de gasolina. O cuando tengas que pagar un chavito por cada minuto que hables en el celular. Tú ves, eso es lo malo tuyo. ¿De qué? Que uno no puede hablar contigo porque se ya mete la dichosa política. ¿Yo? ¿Tú mismo? ¿Cuándo? ¿Tú mismo? Y todo por una fina cortesía de nuestro nuevo gobernador Fortuno y su gran equipo del cambio, al que ya yo me uní, ya yo me voy a mandar a cambiar las nalgas porque estas las perdí. No me jeringues más, yo te estoy hablando de mi hija de 15 años y cómo se me está yendo de las manos y tú empeñado en hablar de la dichosa política. Ay, hermano, y que tú me dices del tipo que está para superintendente de la policía que todavía no lo han confirmado, el subsecretario del FBI, y ya estamos con censura, con represión, da un paso, no pisa en la carretera. Pepe, 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 Pepe. ¿Y cuál es la pejiguera ahora? Este, este, que uno no puede hablar en serio con él. Yo estoy hablando de cosas importantes y este está cogiendo los relajos y avasión. Ay, ahora yo me estoy dando un paro con Álvaro Einstein. ¿Viste? 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 Ok, ok. ¿De qué tú estás hablando que es tan importante? Estoy hablando de mis hijos, de mi nena de 15 años que fui a buscar a la piel de la calle San Sebastián y le encontré a las 3 de la mañana borracha con el novio. Ah, el chamaco trigueño. ¿El trigueño de qué? ¿Es blanco y colorado? No, no, señor, porque ella, mi nena está en Facebook conectada con tu nena y yo la vi a tu nena con un chamaco trigueño y parecía el novio. Yo espero que fuera el novio. Estás equivocado, sería una foto equivocada. Mi hija es bien fácil de reconocer porque tiene un lunar bien grande. En el pecho derecho aquí. ¿Viste que la juventud está perdida? No se le veía muy bien porque la cara del tipo la tapaba. Y la fiesta esa de la calle San Sebastián es un DGNL y cada año se pone peor. Y encima ahora los muchachos no se esconden para hacer las cosas, hacer las maldades y las ponen en Facebook. Ay, chicos, esos son sanganadas, muchacherías, siempre han hecho las mismas cosas en todas las épocas, siempre han sido lo mismo. Ven acá. Se nos ha cambiado. ¿Tú no te acuerdas de las barbaridades que tú hacías cuando eras muchacho? No, 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 es distinto, es distinto. Porque nosotros teníamos respeto y había ciertos controles. Nos dábamos el palo, vacilábamos, pero la bebenata tenía sus límites. ¡Mira qué clase embustero! ¡Mira qué clase embustero tú eres, papá! Nosotros nos bebíamos el oringoco, ¿tú no te acuerdas? O es que pasó, ¿tú tienes Alzheimer? O es que el alcohol ya te quemó el cerebro. Éramos más tranquilos. Éramos más tranquilos. Sí, señor. Ok, te voy a acuerdar una sola cosa. El Chincho Tour, 1979. ¿Cincho? ¿Qué es eso? ¿Quieres que le explique? Te voy a explicar. No me acuerdo. Este, ¿no te acuerdas? Pues mira, para que me hagas memoria, este iba a una fiesta de reyes en Adjunta, desde Ponce. Y entonces, como hay un montón de chinchorros, hasta llegar, por todas las curvas, a llegar a Adjunta, ese invento, invitar a todos los panas a montar el Chincho Tour. Empezábamos en Ponce y nos íbamos parando en cada chinchorro a darnos un palo hasta que llegáramos a Adjunta. Por eso se llamaba el Chincho Tour. El Chincho Tour. ¿Y qué pasó? Pues lo hicimos tres años corridos. ¿De verdad? Sí, eso se convirtió en una tradición navideña, tan importante como la despedida de año o el día de Nochebuena. O los reyes. De hecho, ahorrábamos todo el año para poder ir para allá. El último año, ¿te acuerdas? Nos mandamos a hacer unas camisetas todas iguales, bordadas, que tenían al frente el nombre de nosotros. Y acá atrás decía Chincho Tour 1982. ¿Qué tal yo? Yo no tengo la mía todavía. Nos turnamos para guiar. Tú sabes, hoy guiaba este cuando estaba muy volcado, guiaba el otro. Nos dábamos el primer palo en Ponce, la 10, y no parábamos hasta llegar todos volcados a Adjunta. A Adjunta. A Adjunta. 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 Adjunta.